Tú me las ponías, 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 tú me las ponías. Ahora se quieren comparar, dejen de mencionarme que no son parayos, derrongador, piqué me advirtió que iba a doblar y que guapo, ustedes no son guapo, no. Tenía que pararte cuando yo hice orto pa' atrás. A mí no me hables de cuero, que los cuero de ustedes pararon pa' acá, a la que tú publiques, esa es mujer mía, declara, entrégueme a Magúe porque ustedes tienen esos demás, si de las que están roncando no llame pa' reclamar ahora, quiere que te frene pa' que vea que no es paquete, Pa' que veas que no he bulto, que soy yo el del piquete Tú no la pones como esta Tú no la pones como esta Ahora quieren compararse conmigo con el dolete Sabiendo que soy yo el chamaquito del piquete Tú no la pones como esta Tú no la pones como esta Yo soy la para de mi blog Imagínate por el tuyo De que me quieren matado y escuchando ese murmullo Tengo pales yuki armados que salen como cucuyo Aquí si no te avalean, yo mismo freno y te puyo Y ustedes son de nada, ese voltaje de mentira Yo compré saco de bala, por eso un día se me tira Mejor conmigo no invente que lo volvemos una güya Saco de bala, pile pepi, la tenemos exclusiva Mi novio una bandida, ella me clava la pitola Por eso que no le doblo, yo nunca la dejo sola De que son los mamaleantes que sí Que ellos controlan, se la voy a defundar y le voy a pegar una sola Si tengo que frenarte pa' que veas que no he pa' que te va a que veas Que no he vuelto que soy yo el del piquete Tú no la pones como este Tú no la pones como este Ahora quieren compararse conmigo con el tolete Sabiendo que soy yo el chamaquito del piquete Tú no la pones como este Tú no la pones como este Allá en el negro, por si no me conocen todavía Bloque 47 Walby produciendo En vivienda, manito LBP Y los Susunayers Bloque 16 Marcelino Van a tener que bajar capi a los floppy En vivienda, mamacuevo Blom, blom Bloque 47 En la casa Medina Record La, con, la, la, la compañía